Hoy hemos aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el reglamento de uso de los centros cívicos y otros equipamientos para la participación ciudadana. Un reglamento del que merece la pena destacar su amplio proceso participativo, desde que ya en el año 2016 la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara nos propusiera un cambio en las normas de uso de los centros cívicos, que posteriormente fueron tema monográfico de las jornadas de participación ciudadana y que ha sido ampliamente discutida en el seno del Consejo del Movimiento Ciudadano, así como en distintas asambleas celebradas por distritos, por barrios y en las que han tenido ocasión de participar personas individuales organizadas o no, así como toda la estructura de órganos de participación ciudadana. Quisiéramos destacar que este reglamento obedece a una necesidad de adaptación al reglamento de juntas municipales de distritos, pero que incluye también importantes novedades que se habían demandado por parte de la ciudadanía. Un sistema de objetivación de la permisión o denegación de los usos por parte de entidades ciudadanas que va a ser incluso más flexible, pero también más garantista y que incluye también un régimen de infracciones y sanciones para garantizar que los centros cívicos se van a destinar al uso para el que fueron concebidos. Y una definición extensa de lo que constituye el centro cívico, de los distintos servicios que debe prestar, así como del personal con que debe contar. Se recogen también nuevas fórmulas de gestión de los centros cívicos y del resto de equipamientos para la participación ciudadana, flexibilizando, en cierta manera, esas posibilidades de cogestión con la ciudadanía que hoy día están a la orden del día. En definitiva, se trata de regular nuevamente los centros cívicos, abriéndolos a la participación, haciendo posible que todas las entidades colectivas y órganos de participación ciudadana puedan intervenir en la política municipal como corresponde a una ciudad abierta.